El cargamento sin duda ponía en riesgo la integridad no solo de aquellos que se encontraban cerca, sino de todos los pobladores de Shirán. Eran 32 bidones conteniendo ácido clorhídrico industrial, un producto altamente corrosivo y tóxico que estuvo a punto de derramarse por la volcadura de la carreta de este tráiler. Los bomberos llegaron rápidamente al lugar para atender la emergencia. El hecho se produjo en el centro poblado de Shirán, en la carretera de penetración a la Sierra Liberteña, a 30 minutos de Trujillo. Según algunos testigos, el conductor trató de estacionarse para cenar en un restaurante y una mala maniobra originó el accidente. Sin embargo, otra es la versión del conductor del tráiler, quien afirma que la rotura de los templadores de la carreta fue la causa del incidente. La rotura de estos templadores. ¿La rotura de templadores? Sí, se han roto los templadores y como el peso estaba ahí adelante, tuvo que tirarlo allá, pues, tuvo que ladearlo. Ahí estaba. Ya tal vez por el uso, por el desgaste, ¿no? Como el metal tiene un ciclo de vida y a veces no podemos ver la parte interna. ¿Y la subida, la subida, la pendiente hace que también eso tenga fuerza? No, esto controla el balanceo, el nivel de la plataforma de la carreta. El chofer del tráiler tuvo que hacer una arriesgada maniobra para evitar que el contenido de estos cilindros se derrame y afecte a la población. Aunque el uso del ácido clorhídrico es frecuente en la actividad minera, lo es también en el proceso de producción de pasta básica de cocaína. Su traslado se debe realizar de manera segura y con la correspondiente documentación. Este hecho es investigado por la policía.